No se perdió, el equipo dio la cara, intentó jugar, intentó atacar, donde después estuvimos un poco sin chispa, pero el equipo fue, tiene un corazón muy grande, iremos a luchar por cosas importantes de Uruguay. Y bueno, siempre quiere ganar, nosotros vinimos acá, o intentamos ganar, o buscamos por los medios, a veces nos dio, otras veces virtud del rival que se cerró muy bien, con dos líneas de cuatro prácticamente, y un enganche tirado atrás en los metros finales, como dijo su colega. Así que, bueno, son partidos que se presentan, con UTC pudimos resolverlo bien, a lo mejor estuvimos con esa chispa necesaria, y este partido a lo mejor no tuvimos el camino, o no tuvimos la visión de ese camino, pero el equipo vuelvo a repetir, tuvo una entrega y tuvo un corazón increíble, y eso es lo que nos mantiene con vida y que nos va a dar la lucha para el próximo partido. ¡Gracias!